Lo importante fue que, así como los del Arete y Bilbao salieron contentos cuando jugamos en Atocha por el pata cero, nosotros salimos aún más contentos, porque dijimos, con dos más no nos ganaron, ahora vamos a ir hasta una vez y se van a enterar, y estábamos convencidos de que íbamos a ganar, y así fue. Sí, esa sensación además es lo que has comentado, los dos más hay que aclararlo, porque fue que había muchos cambios, teníamos dos jugadores lesionados, y la verdad es que lo hemos expulsado y un desionado, bueno el caso es que acabamos prácticamente con nueve en el campo, y ellos conformistas con el 0-0, porque lógica antes era que querían jugar en Samamés, y es lo que había comentado Roberto, ellos salieron contentos, pero nosotros también contentos y en realidad, pensando que la vuelta, podíamos darle la vuelta, y bueno, es un partido muy serio, un gol de una jugada de estrategia en un córner, y al final pues ganamos el partido y llegamos al final. Y a partir de Samamés, supongo que tendrían un ambientazo, y tal y como se toman la Copa en el final, supongo que serían unos de los grandes recuerdos, ¿no? Sí, para ellos fue un mazazo, y nosotros lógicamente, pues el ganar en Samamés, que siempre habíamos hecho más o menos buenos encuentros allí, era un campo que nos venía bien a nosotros, jugábamos con mucha seguridad, y sabíamos que haciéndonos fuertes atrás siempre podíamos... O sea, se juega tan tarde la final de la Copa ahora, es criminal que se juegase un 27 de junio en Zaragoza, ¿no? Pero, como, supongo que llegasteis ahí, os encontrasteis un calor, llegasteis un día antes o... Sí, sí, la víspera, la víspera fuimos, dormimos allí, descansamos allí, pero la gastación, calor, impresionante. Había un partido anterior, previo, además, a la final, jugaba, creo que era en España-Iverlavia, de joven, me acuerdo, porque jugó David y Abona, conocí en España aquel día, y el calor que pasamos en el campo, fórmido, creo que la gente todavía lo pasó, pero creo que nosotros incluso, y bueno, fue un partido que también muy igualado, difícil, y al final penaltis, vamos, un guión escrito que al final salió bien para nosotros, y fue una vivía tremenda. Además, yo creo que fuimos preparándonos bien, porque yo creo que la liga tampoco, acabó también, muy tarde, en esas fechas, y en esas fechas recuerdo que, además, Tosha también, pues iba rotando, digamos, iba dando descanso para llegar a la final de maravilla, fuertes, pero no en el último partido, sino en los partidos anteriores, nos daba descanso a algunos jugadores para no jugar, y llegar lo más fuerte posible. Yo recuerdo que ese partido lo jugué además con una venda en la rodilla, que me la quité enseguida, porque había tenido un pequeño esguince de rodilla meses anteriores, y todavía me seguía doliendo, pero cuando juegas una final, pues parece que ya no te duele nada, y intentas aguantar hasta el final, y en mi caso, pues aguanté yo creo que 113 minutos, o sea que de alguna manera, y luego ya estaba derrotado al final, y me cambiaron.